Hay muchas barreras regulatorias, tanto para el sector bancario como para empresas, para industrias y en algún momento también para micropymes. Regulación es extremadamente compleja, no es homogénea y para instituciones como Santander, que actúan en varias regiones, en países de Europa, en países de América del Norte, en países de América del Sur, es bastante difícil encontrar este equilibrio entre regulaciones locales, actuaciones estatales, que tienen agendas un poco diferentes. Como la mayor transformación económica que vamos a vivir durante las próximas décadas. Y, por tanto, lo que estamos hablando es de un plan de CAPEX, como estamos hablando, mencionaba antes Ana Isabel, daba algunas cifras, que va a haber ya a corto plazo en España, como una de las mayores oportunidades para la economía española y europea en los próximos años. Y nosotros, como banco, pensamos también que este proceso va a ser muy capilar, tanto en términos de sectores, va a afectar a todos los sectores de actividad, y va a afectar a empresas, a pymes, pero también a familias. Y, por tanto, como nos estamos posicionando, es mediante la financiación de soluciones para empresas y para familias, y mediante el asesoramiento. Muchas entidades de diferente naturaleza estamos tratando de capturar la oportunidad que supone involucrar la sostenibilidad en nuestro modelo de negocio. Ello implica, sin lugar a dudas, un esfuerzo en términos de redefinición estratégica, es decir, tratar de casar un propósito, un objetivo por parte de la entidad. Seamos una entidad financiera, como en nuestro caso, o sea cualquiera de nuestros clientes, con las necesarias inversiones y transformación que implica poder asumir o acoger esa oportunidad. Y yo diría que rentabilidad e inversión sostenible y responsable casan perfectamente. Sí que es verdad que un poco el leitmotiv de nuestra gestora es que somos el inversor sostenible para un mundo en evolución, y lo hacemos por convencimiento y porque creemos que aporta valor. Gracias. 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 Gracias.